Este es el nuevo rostro de México, el de mexicanos de diferentes ideologías que hoy queremos un cambio de rumbo. El de aquellos convencidos que construir un país más justo, equitativo y con oportunidades para todos, solo es posible con unidad. A través de un frente amplio, democrático y plural, podemos diseñar el proyecto que México necesita, porque juntos somos la fuerza del cambio. Rafael Moreno Valle, presidente de la Comisión Política Nacional.